Que no se puede ser tan guapo. Diréis, ¿y por qué Siberia? Pues porque Siberia es un lugar del que muchos escritores decían que era el sitio donde a Dios se le había acabado la imaginación. Qué duro, ¿no? Imaginaros. Ser siberiano y que la gente diga eso, ¿no? Pues no es verdad. Y bueno, hace un par de veranos estuve en Siberia, muy bien acompañada. Y lo bueno de los sitios desérticos y llanos es que cualquier cosa es un gran evento. Y es una maravilla. Entonces todo se hace más especial que cuando hay demasiadas cosas. Vamos allá, ya he afinado. Esto era mientras afinaba, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.